Hola, ¿qué tal todos? Bueno, este tema va a ser para tocar posibles modificaciones, recondicionamiento, asignaciones y mantenimiento de algunos vehículos que tienen la Fuerza Armada de El Salvador. Si bien es cierto que se han comprado vehículos, también se han hecho algunas inversiones y algunos arreglos a las máquinas que ya se tenían anteriormente. Por ejemplo, se está planeando hacer una modificación al BCT-A2, el cual es un blindado que se creó aquí en El Salvador. Y pues lo que se planea hacer es tratar de sacar la torreta de los Panhard AML, que es un vehículo cazatanques de origen francés. Y se ha tratado o se planea poner la torreta, o sea, el cañón de ese vehículo en la canasta giratoria que trae el BCT-A2. Y para hacer esta modificación, pues la TPS, que es la compañía que suministra el Sandcat, ha dicho que puede proporcionarle al BCT-A2 un chasis lo suficientemente fuerte como el del Sandcat, que sea 6x6 con llantas RIM-20, que pueda soportar el peso de la torreta del Panhard, que es alrededor de 1750 kilogramos. Y más o menos esta sería la ilustración de cómo quedaría el vehículo ya modificado con la torreta del Panhard encima del BCT-A2. Básicamente se le quitaron los cañones de 20 milímetros que tenía arriba. Continuando con el tema, pues el próximo proyecto que se tiene pensado hacer es tomar estos cañones CSR-106, que son los M40, el cual es un cañón 105 milímetros antitanque y se tiene predispuesto, pues, acoplarlos a los Hombies que tiene la Fuerza Armada, que son los M1151. Básicamente lo que se planea hacer es quitar esa ametralladora .50 que tienen arriba y poner el cañón sin retroceso encima del automotor para tener un vehículo antitanque. Similar a lo que hacen los americanos con los Hombies y los misiles TOW, salvando completamente las diferencias porque el misil TOW es un misil antitanque de última generación y pues el cañón sin retroceso 105 milímetros, también llamado M40, pues no lo es. Y también otra cosa que ya se ha hecho es acondicionar a estos M240 STORN, que son estos jeeps con estos cañones de 20 milímetros, para que puedan tener un mejor desempeño. Se les ha acoplado partes de carros Toyota para que sean más homologables, con unos carros Hilux que tiene la Fuerza Armada El Salvador. Y otro proyecto que se tiene a medio camino es con las VR416 y las Panhard. Según lo que se sabe, estos vehículos han sido enviados al comando Zoom Pool, porque el CIDET, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, ha repotenciado ya a los vehículos. Sin embargo, falta también los interiores, ya que necesitan modernización de sus equipos de conducción, asientos de impacto, sistema supresor de incendio, instalaciones de cristales blindados, instalación de grupos ópticos, y sistema de intercomunicación y radios. Más allá de eso, pues los vehículos tendrían movilidad, y estarían siendo enviados al comando Zoom Pool para servir en el apoyo. Y por último, mencionar que los Polaris, los vehículos Polaris todoterreno, pues han sido enviados al batallón de infantería de marina, y el batallón de paracaidistas, que son batallones de movilidad rápida. Según lo que se informa, los 15 Polaris ya están en posición, y podrían ser potenciados con partidas de Polaris ATV MRZR2, MRZR2 y MRZR4, lo que es el Dagor 1. De momento desconozco si estos vehículos serán modificados a estas versiones, o si se tratará de adquirir de alguna u otra manera. Sin nada más que decir, te pido por favor que te suscribas a mi canal de YouTube, el link del canal está en el perfil de TikTok. Muchas gracias por ver el video, dale me gusta, comenta, comparte. Nos vemos, hasta la próxima.